ABC, BNI, ONG Mi abecedario con el que me llego a identificar y que forma parte de mi identidad, es mi voluntariado Soy joven con ideales, de poco sirve el pasotismo y criticar por criticar no es lo mío, prefiero ayudarme ayudando No pongas excusas, siempre hay tiempo No todo es estudiar, mi fiesta es cuerca Si bien te organizas, puedes colaborar Con tu granito de arena, mi abecedario con el que me llego a identificar y que forma parte de mi identidad, es mi voluntariado Soy joven con ideales, de poco sirve el pasotismo y criticar por criticar no es lo mío, prefiero ayudarme ayudando Con transeúntes y viudas, con drogadictos, con maltratados y pobres Con inmigrantes, con inmigrantes, con turanito de arena Mi abecedario, con el que me llego a identificar y que forma parte de mi identidad, es mi voluntariado Soy joven con ideales, de poco sirve el pasotismo y criticar por criticar no es lo mío, prefiero ayudarme ayudando Y te aseguro, que al dar recibe, que ganas al perderte que así te enriqueces, que ellos te aportan más de lo que tú le siembres Con turanito de arena, mi abecedario Con el que me llego a identificar y que forma parte de mi identidad, es mi voluntariado Soy joven sin ideales, poco sirve el pasotismo Y criticar por criticar no es lo mío, prefiero ayudarme ayudando